Una fuerte explosión en un taller clandestino de pirotécnicos causó pánico entre los vecinos de San Martín de Porres. Ahí están viendo ustedes las imágenes que han podido llegar a través de nuestra central de WhatsApp y de nuestras redes sociales. El hecho ha ocurrido en el Girón Lambayeque, cuando el dueño del local se encontraba armando un castillo de cuatro pisos, según lo dicho por los vecinos. Al parecer no habría manipulado de forma correcta a los pirotécnicos, provocando precisamente esta explosión, incendio que ya ha sido controlado. Frente al taller se encuentra un colegio, todos los alumnos han debido ser evacuados. El estallido fue de tal magnitud que la calle quedó completamente cubierta de escombros y otros objetos. Ustedes ya lo han podido apreciar en las imágenes. En este momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos, pero las imágenes son realmente impactantes. Ahí estamos viendo precisamente cómo hay pedazos de teja, de escombros a lo largo de toda la calle. El serenazgo del distrito ha llegado a ser lugar y por supuesto la consternación de los vecinos que se han alarmado frente a esta explosión y que grababan este incidente con sus teléfonos celulares. Varios vehículos que vemos también afectados por esta explosión. Los bomberos y la Policía Nacional también se encuentran en el lugar, igual que repetimos, el serenazgo del distrito de San Martín de Portes. Vemos que están entrando precisamente a este lugar para averiguar si hay víctimas, si hay heridos, si había que rescatar a alguien después de este siniestro. Lo grave, les repetimos, es este colegio que funcionaba o que funciona frente a este local. Bueno, la reacción ha sido inmediata, los alumnos han sido evacuados, han sido puestos a buen recaudo. Esto ha ocurrido en el Girón Lambayeque, en San Martín de Portes. Repetimos, la explosión de un taller clandestino de pirotécnicos ha causado alarma en este distrito, en el norte de nuestra capital. Un incendio que ya ha sido controlado por los bomberos. No se han registrado víctimas mortales, tampoco se han registrado heridos, pero por supuesto, alarma y consternación. Y ahí se toma arriba.